Hola, ¿qué tal? Siento que, siento que ya llego a mi límite, no se lo conté nada, pero ya no puedo más, hay un momento en el cual todavía tienes energías para continuar, pero yo ya no tengo energías, han pasado muchas cosas, ha sido muy difícil, en resumen, pero ahora mismo estoy en la calle, nadie lo sabe, no tengo nada, y no quiero molestar nada, tampoco, ni preocupar a nadie, pero cuando llegas a tu límite, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, ni pensé, no tengo nada nada, ni pensé, y era horrible y me cago con una con Tipex pero es que en menos de un mes ya me había cargado con el pegamento este para la madera con tecnología y estaba cagada tú sabes el nombre que tiene mi madre ¿verdad? y estaba cagadísima pues decidí ponerme la falda de mi hermana claro, mi hermana en esa época estaba más entonces me la tuve que atar con el cinturón de mi hermana y horrible y lo peor de todo llega ahora yo estaba, ya sabes que yo siempre muy coqueta y un poco niña rata en aquella época había estado saltando a la tumba estaba mirando a los chicos ahí jugando al fútbol estaba mi love de cuatro años estaba enamoradísima de él y yo estaba hablando y de repente veo bueno, veo, siento que el aire corre después de un se me había caído la falda y estaba en el centro del patio que es lo peor y el chico que me gustaba horrible y me fui corriendo al baño con la falda así y me acuerdo que pensé tío, es el primer mundo y luego luego se olvidará y esto será de risa será una experiencia más y punto y mira y listo y listo y listo y listo